La Primavera de Botticelli es una de las obras de arte más famosas y estudiadas de la historia del arte occidental. Pero, ¿qué significa esta pintura? ¿Qué historia está contando? ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué todas parecen embarazadas? ¿Qué secreto se esconde este cuadro? ¿Por qué es tan famosa? Esas son algunas de las preguntas que respondemos en este capítulo sobre Sandro Botticelli. Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de CanvasLab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Antes de comenzar con el capítulo y empezar a aprender de Sandro Botticelli. Sí se llama Sandro, ¿verdad Nayeli? Sí. También tenía... O sea, estaba entre Sandro y Andrea, porque todos los italianos se llaman Andrea, al parecer. Siempre en la selección de Italia, que por cierto, ahorita está jugando en la Eurocopa. Hay como tres Andreas. Pero bueno, ese era el punto. El punto es que antes de empezar a hablar de Sandro Botticelli, nada más les quiero recordar que la forma en la que pueden ustedes demostrarnos su apoyo a este podcast, además de compartiéndolo y comentándolo, es comprando reproducciones en CanvasLab.com. Y pues tenemos bastantes de Sandro Botticelli en nuestras colecciones. Y pues hoy van a aprender junto conmigo por qué es un artista tan popular, ¿no? Creo que es el artista favorito de Nayeli. Para mí siempre ha sido como que una incógnita, entonces espero hoy resolver esa incógnita y ganar más apreciación a este artista. Pero bueno, adelante Nayeli. ¿Qué nos vas a decir? ¿Cómo me vas a convencer de que Botticelli es uno de los más grandes de la historia? Bueno, creo que el trabajo te va a convencer por sí misma porque está muy interesante muchas de las cosas que hemos estudiado y que vamos a apreciar sobre ese artista. Al final de cuentas, yo creo que se trata de, o sea, cuestiones de gustos personales. Yo defiendo mucho siempre a Botticelli, me parece que su trabajo era, aparte de ser muy bonito, era también muy inteligente. Pero, o sea, no sé si es objetivo decir que era el mejor del Renacimiento o era el mejor de los tiempos. Simplemente es mi favorito del Renacimiento. Este, y a lo mejor por razones un poquito más subjetivas que vamos a ver ahorita. Pues siempre, siempre, ¿no? El favorito, tu artista favorito siempre va a ser por razones subjetivas, a fin de cuentas, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. O sea, decir es el mejor, es algo como que a veces tonto, ¿no? Este, ¿en base a qué? ¿Con qué medida? El que vendió más, el que tenía más followers, aunque pues no había Instagram. Ok, ¿en base a qué medida es el mejor? Este, pero bueno. Sí, entonces, vamos a hablar sobre Sandro Botticelli. Vamos a explorar una de las obras, este, que en mi opinión es de las mejores que ha hecho y de las más interesantes, sobre todo, probablemente la más famosa que ha hecho, ¿sí? Una cosa interesante sobre Sandro Botticelli. En realidad, ese era su apodo, su nombre real era Alessandro Di Mariano, Divani Filippi. Es, ese es su nombre real. Son como cuatro nombres, ¿no? Este, Sandro, sí, son como cuatro nombres. Y en realidad la gente importante de Europa, sobre todo en esos tiempos, tenía diferentes, o sea, tenía varios nombres, ¿sí? Este, pero Sandro es el apodo que venía de su nombre Alessandro, entonces como que le cortan la segunda parte. Este, y Botticelli en realidad es una palabra muy divertida. Creo que a él a lo mejor no le causaba mucha gracia, porque Botticelli en italiana significa como un botecito chiquito, como un barrilito. Estaba gordito y chaparrito. Y se lo daban, se lo daban porque se la vende a su hermano primero porque estaba gordito y chaparrito. Como barrilito, ¿no? A lo mejor. Haz de cuenta. Como barrilito, alguien, alguien que estaba como que chunchito. Entonces, igual y no les gustaba mucho, pero así se conoce, así se conoce. ¿Quién sabe, no? Siempre hay gente que, que está orgullosa de que le digan el gordo, el negro, el flaco, el, lo que sea, ¿no? O sea, hay gente que como que lo acepta en su personalidad y ya lo porta sin pena. Entonces, es un, es un hecho interesante sobre Botticelli. Y la obra que vamos a hablar hoy es La Primavera. Es una de las pinturas más estudiadas de, de, por el, por todos los expertos del arte en el mundo occidental. Son las pinturas más enigmáticas de la historia también. Y, y sí, es una obra de arte que es verdaderamente espectacular. Te voy a contar un poquito sobre, sobre la experiencia que yo he tenido con esta pintura, ¿sí? Cuando estaba en la universidad, cuando estudiaba la historia del arte, la, la vi en diferentes libros y honestamente nunca me llamó mucho la atención porque no es como una pintura que, que, que te salta a los ojos por, por su belleza o por su, no sé, su composición. Es simplemente. Otra más del renacimiento. Como un montón. Es un montón de gente que no se entiende muy bien lo que es y no sabemos en qué fijarte. Eh, después cuando estudié en Italia, eh, tuve la oportunidad de que, de tener una, una profesora que era muy buena, era una guía, eh, ¿cómo se dice? ¿Una guía de turistas? Pero, de museos. Pues sí, como que más estudiado, ¿no? Una guía de museos. Y, y tuvimos diferentes clases que nos permitieron hacer como prácticas en el Museo de Lufitzi, que está en Florencia. Entonces, eh, uno de los, eh, como dice, uno de los requisitos para esa clase era que al final del, del semestre, del, no era semestre, del cuatrimestre, no sé cómo se llama, nos convirtiéramos, pudiéramos convertirnos nosotros en guías turísticas para, para estos museos. Entonces, eh, después de estudiar diferentes pinturas de Botticelli, la verdad es que esta, sobre todo, me llama mucho la atención. Se me hace que expone qué tan ingenioso era Botticelli y nos deja saber, sobre todo, muchísimo sobre la cultura que existía en ese tiempo. A través de esta pintura, siento que me puedo transportar al tiempo a entender un poquito mejor la sociedad de la gente de este tiempo, ¿sí? Ahora sí, vamos a hablar... Sí, 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 sin profundizar, ¿no? Este, bueno, la pintura es, digamos, una escena de un bosque, o en la entrada de un bosque, porque pues se ven varios árboles atrás. Los árboles parece que son de naranjas, ¿no? O bueno, por lo menos yo veo algunas frutas color naranja. Y en la pintura aparecen, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve humanos. Bueno, no sé si llamarles humanos, ¿no? Porque algunos de ellos son ángeles y creo que son figuras religiosas, pero aparecen nueve figuras humanas. Una... creo que solo... Pues bueno, del lado izquierdo es un hombre, claramente se ve que es un hombre, es una persona que, me imagino que es un guerrero, porque pues trae una espada. Luego aparecen tres mujeres que traen un ropaje muy ligero, ¿no? Así tipo, las está cubriendo una tela muy delgadita. Ajá, exacto, transparente, casi casi puedo decir que están desnudas. Y las mujeres se ven tipo como las pintaban en el Renacimiento, ¿no? Como que no es que están gordas, pero tampoco están flaquitas, ¿no? O sea, están, digan, bueno, para los... Están bien. Para los estándares de belleza de Victoria's Secret extremos, estas mujeres no podrían ser modelos, ¿verdad? Pero no están gorditas. Entonces, es... Y bueno, pues son como todas las del Renacimiento, ¿no? Si han visto pintores del Renacimiento, pues así son. En el centro aparece una mujer que, pues yo me imagino que es... Pues yo no sé si es la Virgen, ya nos explicarás, pero se ve como la figura central, ¿no? Es la que está más... Está en el centro y está un poquito más arriba que las demás. Su ropaje es diferente. Trae una túnica roja también. Digo, trae también tela medio transparentosa o blanca y encima, pues otra tela roja. Y arriba de ella se ve un angelito, bebé gordito, que creo que es cupido porque, pues, tiene un arco, ¿no? Y luego a la derecha hay otras dos mujeres. Una trae un vestido que trae como que muchas flores, el vestido. Y la otra es igual a las otras tres que están juntas, como que con una tela muy transparentosa. Y algo interesante es que a la mujer que acabo de escribir, la que está hasta la derecha, como que se la está llevando otra figura humana. Pero esta otra figura humana se ve, no sé si muerta o malvada o del infierno porque la piel es gris, ¿no? Y la túnica que tiene es como que gris y también como que está flotando y se la está llevando. Entonces yo me imagino que es así como que una figura, pues no sé si demónica o mala o que se está llevando a esa, ¿no? Ya nos explicarás. Y bueno, hay muchas florecitas, ¿no? En el piso, o sea, en el piso del bosque hay florecitas. No son flores que aventaron, sino que, pues como que ahí crecieron, ¿no? Y bueno, pues de las características, pues es una pintura del renacimiento, ¿no? O sea, la anatomía está perfectamente bien hecha, las proporciones, la profundidad. O sea, es una pintura muy académica, ¿no? Este, que se nota que hizo alguien súper experto, con mucho talento y con mucho conocimiento de pintura. Ok. Te voy a dar algunos hechos, algunos detalles sobre esta pintura para que entendamos un poquito lo que estamos viendo. Esta pintura tiene medidas muy grandes, o sea, es prácticamente de dos metros de alto por tres metros de largo, un poquito más. Entonces, las figuras de las chicas que estamos viendo, de las personas, es casi el tamaño de una persona real. Es como, creo que esto facilita mucho que cuando lo veamos nos podamos sentir un poquito más identificados, como si estuviéramos mirando en una ventana para una escena así de, no sé, de un jardín, de un bosque, como dices tú. El título oficial de esta pintura es La Primavera, ¿sí? Pero en realidad no era el título original. La mayoría de los artistas de ese tiempo no le daban título a sus pinturas así como tampoco las firmaban, sino que Botticelli la hizo y después, prácticamente un siglo después, un historiador, el historiador de arte, Giorgio Vasari, le dio el nombre de La Primavera porque, pues, parecen muchas flores, se ve como muy, como un tiempo de primavera por los diferentes personajes que vamos a estudiar, se entiende un poquito que habla sobre la primavera. Entonces, hay que tener siempre eso en mente, que no es el título que se le dio. Entonces, las interpretaciones que le demos, tenemos que tener en mente que el artista no es como que, como que se le ocurrió ese título y de, o de los artistas, ¿no? Para que no veamos esta obra con los, el filtro de decir, ok, esta es una primavera, ¿sí? Esta pintura es muy importante de la familia Medici. Este, ¿qué te acuerdas tú de la familia Medici? Que eran banqueros, que eran, pues, probablemente las personas más ricas, pues, no sé si de toda Italia, pero de Florencia, que era, pues, una de las naciones más importantes del Renacimiento y que eran patrones de muchos artistas. Este, creo que Miguel Ángel o uno de ellos, uno de las tortugas ninjas, este, eran achichincles de, de los Medici. Y también sé que a los Medici les gustaba que los pintaran dentro de las pinturas. Entonces, pues, no sé si tal vez el chavo de la izquierda es alguno de los Medici o, o tal vez no los pintaron aquí, pero bueno, eso es lo que recuerdo, así como que a grandes rasgos de los Medici. Ok, tienes razón, era una, era prácticamente la familia más poderosa por diferentes periodos de historia que existieron en Italia y en algunas ocasiones está en el resto de Europa, ¿sí? Este, esta pintura fue comisionada por la familia de los Medici y estuvo en la propiedad de ellos por muchísimos años hasta que se donó al Museo del Fitzi. Y una de las maneras más fáciles para saber como, como Botticelli les dio tributo o que no le dejaba como que dudas a nadie de que esta pintura era la familia de Medici es que, como tú mencionas, se ve un montón de árboles de naranja, ¿sí? Y las naranjas era un símbolo que estaba muy asociado con los Medici porque en su, como dice, escudito, su emblema, tienen las monedas de oro, este, y, digamos, el equivalente visual de las frutas serían como las naranjas porque los colores de oro y como que naranja es un símbolo que utilizaban ellos mucho. Entonces, a nadie le cabía dudas. ¿En el escudo de la familia Medici había unas naranjas o había unas monedas de oro y como que era un conocimiento cultural en Italia en ese entonces de que siempre como que la fruta que representaba las monedas era la naranja? Era más como, la familia de los Medici eran banqueros, entonces en su escudo, en su logo, podemos decir, oficial, tenía monedas de oro, ¿sí? Y para el conocimiento de esa época, el lenguaje que hablaba la gente en ese tiempo relacionaban las naranjas porque eran como que bolas también medio doradas, medio naranjosas, con la familia Medici, ¿me explico? Ok. Entonces, era una manera que cualquier persona que viera esta pintura en ese tiempo pudiera saber, ah, ok, esta pintura le pertenece a la familia Medici, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poquito sobre quiénes son estas personas que están, o estos personajes que están en la pintura. Y vamos a empezar por la figura central. Esta mujer que puede parecer tipo la virgen, este, en realidad es la diosa romana Venus. La mayoría, bueno, la, todas las personas o los personajes que están en esta pintura salen de la mitología romana, ¿sí? La persona en el centro que tiene la señora de la bata blanca que trae como que una tela roja es Venus. Es la diosa del amor, es la diosa de la belleza, este, es, es una, pues, una de las diosas más comunes de toda la mitología, ¿sí? Y el cupido que está arriba, según la mitología, es su hijo. Entonces, eh, está Venus, está cupido, y el, un, el hombre que está hacia la izquierda, que está vestido de rojo, es el dios Mercurio. El dios Mercurio era el dios que estaba más asociado con, con la mensajería, era como que el mensajero de los demás dioses, y también con el comercio, ¿sí? ¿Y por qué trae espada? O sea, simplemente porque ser mensajero es, es algo peligroso, y siempre se relacionó con eso, o? No estoy segura porque así se, así se pinta, así se, retrata este, este dios. Trae estos, siempre, estos, um, sandalias como que tienen características de esta persona, y no se alcanza muy bien a ver en la foto, pero trae como un tipo de, um, ¿cómo es que se llama? Es una corona, ¿no? Es como si fuera una varita mágica, ¿sí? En la mano. Ok. Este, vamos a hablar un poquito más de eso, más adelante. Eh, una cosa importante para notar es de que estas tres personas que estamos hablando, este, la Venus, Cupido y Mercurio, están, tienen elementos rojos en su vestidura. Sí. Cupido está desnudo, pero la, ¿cómo se puede decir eso? La bolsita que trae cargando donde pone sus flechitas es de corona. No me acuerdo cómo se llama, cuiver, en inglés se llama el cuiver, pero no sé cómo se llama en español, donde ponen las, las flechas. Las flechitas, ajá. Y según la mitología, ellos eran una familia, Venus y Mercurio eran, eran los padres de Cupido, ¿sí? Ok. Ok. Ahora, vamos a hablar sobre las mujeres que están, que se ven casi desnudas. Las gracias. Están al principio, se llaman las gracias. Ajá, ok. Y, y gracias, no como que gracias y por favor, sino gracias como una persona con gracias. Las virtudes, ¿no? Hacés de cuenta. Las virtudes, ajá. Estas personas son muy interesantes que aparecen en muchas esculturas romanas y mucha mitología romana que son, simbolizan diferentes cosas. También en, en la que analizamos hace poquito de Diego Velázquez, ¿había las gracias o estoy combinando cosas? No recuerdo que hemos hablado de ella últimamente. No, no, tal vez estoy regándola, pero disculpenme, continúan, Yeli. Ok. No, estas mujeres representan diferentes cosas dependiendo de diferentes periodos del tiempo. Están representando diferentes cosas, pero para los romanos eran las diosas del encanto, la belleza, la fertilidad. También para muchos podrían representar tres cosas. Este que es la castidad, la voluptuicidad y la belleza. O sea, tres mujeres diferentes. Y muchos otros hacen como que este tipo de análisis de, de, que en estas, en estas tres mujeres piensan que en realidad es la misma mujer. Y representan simplemente tres roles o tres, tres papeles que juega, que puede jugar una mujer en su vida. Que es, por ejemplo, la virgen, la amante y la esposa. Que son tres papeles que puede adaptar una mujer según lo que quiera ser. Eh, y dijiste ahorita que representan, a lo largo del tiempo representan diferentes cosas. ¿Es porque como que a lo largo del tiempo fue cambiando la perspectiva de cuáles son las tres gracias principales que debe tener una mujer? ¿O siempre eran como que las tres mismas gracias, pero las ponían en contextos diferentes? ¿O cómo es que iba cambiando el significado? Eh, bueno, son, siempre son las tres mismas, no podemos decir las mujeres, son alegorias. Porque no es que fuera una mujer en sí. Las tres personajes, este, lo que me refiero es de que las, las culturas y las religiones, este, grecorromanas, tienen, se basan en diferentes tipos de literatura, ¿sí? Entonces, cada persona que escribió esa literatura, describe a los personajes de una manera un poco diferente. Entonces, todo eso, por ejemplo, todos los escritos conforman, no sé, la cultura, este, y la religión, más que nada, este, deidades romanas. O sea, algo así como, no sé, las gracias para los griegos estaban descritas en, pues, no sé qué libro, pero de cierta forma los romanos tenían otros libros, y luego ya los católicos en la Biblia los describimos diferente, ni siquiera sé si están descritas en la Biblia, pero más o menos eso es lo que quieres decir. Sí, aunque nada de esto es de la Biblia, todas estas son de lo que se consideran religiones paganas, que son, pues, religiones seculares. Pero en este tiempo ya dominaba la iglesia católica, ¿no? Ajá. Está, está raro, está raro. ¿Por qué estaban pintando esto, no? Porque, pues, los demás, o sea, Miguel Ángel, Donatello, pues, ellos sí estaban pintando pura cosa católica, ¿no? Exacto. Y en un momentito vamos a hablar más sobre eso y por qué Botticelli hacía cosas tan diferentes a lo que los demás estaban haciendo, ¿sí? Sí, pero bueno, estas mujeres las gracias prácticamente son estos, son, pueden describir diferentes roles de las mujeres, pueden ser las diosas del encanto, las diosas de la belleza, etcétera, etcétera, ¿sí? Ok. Ahora, un poquito más hacia la derecha tenemos una mujer que está, que trae un vestido con muchas flores y esta es la diosa Flora, la diosa de las flores de acuerdo a la mitología romana. Y al lado de ella tenemos una mujer que también está cubierta con este tipo de, es como si fuera un velo, así como una bata casi transparente que prácticamente podemos verle todo el cuerpo, este, que esta es una ninfa de la mitología romana también, esta ninfa se llamaba Cloris. ¿Y las ninfas qué eran? ¿Eran algo así como ángeles? O sea, si eran deidades, pero bueno, no sé si deidades es la palabra correcta, pero figuras religiosas, pero que no estaban en el rango de un dios, ¿o qué eran las ninfas? No, no eran, no, no son figuras religiosas como tales, son como, no sé cuál es el término técnico correcto para explicar, creo que eran, pero eran como seres, seres mitológicos, creo que depende, depende, este, eran simplemente mujeres, podemos decir entre comillas, que habitaban en el bosque, que tenían la habilidad de convertirse en plantas, que eran las que cuidaban del bosque, dependiendo. No sé cómo se llamaban, elfos o lo que sea, algo así, ¿no? Sí, algo así, ajá, eran, sí, este, y, y, bueno, pues esta, esta ninfa, este Cloris, es la que está siendo, como dice, llevada, parece que se está levantando, lo que tú describiste como un demonio, como alguien así malo, en realidad era el dios del viento que se llamaba Cephio. ¿Por qué? En esta mitología. ¿Por qué es gris? Es, no sé, se ve como azul y, y se está llevando, sí, está, sí, es, es una figura muy rara, entonces, así a tal cual como lo vemos, nos puede parecer una pintura como que están sucediendo un montón de cosas súper random, no se entiende muy bien lo que está pasando, son, parece que las figuras no tienen nada que ver entre ellos, pero sí, nos aguantan un poquito, vamos a explicar un poquito más por qué es importante, qué es el mensaje que tiene esta pintura escondida, ¿sí? Ahora, yo veo una cosa muy extraña y muy complicada que está pasando aquí, y es justamente esto que se conoce como el rapto de la ninfa Cloris. Ah, el rapto. El rapto. Es, este hombre o este dios del viento se la está llevando, la está raptando, ¿sí? Puede ser, eh, en contra de su voluntad o como sea. Ahora, antes de que te continúe, eh, a descifrar un poquito como que los, lo que representan en sí cada uno de estos personajes, te voy a contar un poquito sobre Botticelli. Ok. Eh, Botticelli había sido un niño muy prodigioso que había sido prácticamente adoptado por la familia Medici. Eh, como tú mencionas, la familia Medici patrocinaba a muchos otros artistas para que, para que pintaran, para que desarrollaran su talento, para que pudieran expresar muchas ideas de, como que muchas ideas como, eh, intelectuales, vaya la redundancia, este, que las pude representar de una manera, eh, bonita, ¿sí? Eh, pero Botticelli especialmente fue uno de los artistas que estuvo más, eh, legado o más, más apegado a la familia de los Medici, tanto que desde que era muy joven prácticamente lo adoptaron y creció junto con los hijos de la familia, este, lo trataron como cual, comía con ellos, convivió con ellos y lo patrocinaron prácticamente a todos sus estudios para que pudiera hacer obras como esta. Eh, esta obra fue, no fue de las primeras que él hizo, ¿sí? Porque él ya había tenido, eh, su entrenamiento, había sido pupilo de otros maestros muy grandes, también muy importantes del Renacimiento. Y justo antes de hacer esta obra de arte, él había pintado algunos, eh, murales en la Capilla Sixtina. Ok, entonces ya era alguien de bastante estatus. Ya era alguien muy importante, ya era alguien que pintaba muy bien. Eh, y la Capilla Sixtina, pues, como sabemos, es, era el lugar, como, digamos, podemos traducirlo como que la iglesia a la que iba el Papa en ese tiempo. Entonces era, pues, probablemente el lugar más lujoso, más prestigioso. Es como el equivalente al Palacio Real, ¿no? O algo así, pero, pues, de la religión católica. Sí, y en ese tiempo, pues, era un gran honor, un gran prestigio estar ahí. Todavía no se había pintado el techo de la Capilla Sixtina, que es lo más famoso hoy en día. Por ejemplo, eh, toda, toda, la creciente de Adán y todas estas pinturas que hizo Miguel Ángel, ni el juicio final, nada de eso. Se habían hecho simplemente los murales que están en las paredes. Y, pues, la verdad es que este lugar, la Capilla Sixtina, es un lugar súper, like... Es un museo. Overwhelming. Es un... Hoy en día es un museo, pero este, este lugar en sí, esta capilla que es, pues, unas paredes, este, en un edificio rectangular, está lleno de pinturas. Casi no hay un espacio donde alguien no haya pintado algo. Entonces, Botticelli tuvo el privilegio de haber pintado tres de estos murales que existían en las paredes. ¿Por qué es importante esto? Obviamente, para el Vaticano, para pintar cosas en el Vaticano, tienes que pintar temas religiosos, ¿sí? Y como tú mencionas, era prácticamente el tipo de arte que se estaba buscando en ese momento. El arte religioso estaba como en su auge desde, desde la época medieval hasta el Renacimiento y épocas después. Era el tipo de arte que más se podía... Vender. No comercializar, pero la mayoría de los patrones te pedían cosas de arte. Y el Renacimiento marcaba un periodo muy interesante en la historia porque fue, después de mil años que duró la Edad Media, fue la primera vez que la gente empezó a pintar temas seculares. ¿Y qué quiere decir secular? Quiere decir temas de otras cosas que no son de la Iglesia, ¿sí? El Renacimiento literalmente quiere decir nacer de nuevo de la cultura grecorromana de ese tiempo. Entonces, en esta pintura, la primera cosa importante que podemos ver es de que, a pesar de que la Iglesia Católica estaba en todo su auge y en todo su poderío en prácticamente toda Europa, vemos, comenzamos a ver en este tiempo, sobre todo con las pinturas de Sandro Botticelli, personas que estaban inspiradas en otros temas que no fueran de la Iglesia y que de todas formas fueran pinturas muy bien recibidas por el público y que no se vieran como herejías o sacrilegios. Sí, se me hace bastante raro que esta pintura esté en la Capilla Sixtina, ¿no? No, esta pintura no está, no está. No, pero Botticelli venía de pintar pinturas. Y los que había hecho en la Capilla Sixtina, me imagino que sí eran pinturas católicas, ¿no? De la Virgen, de Jesús. Eran pinturas católicas. Y quiero mostrarte una cosa muy interesante en esta pintura de la primavera. Este, fíjate en la figura central que tenemos, que es la diosa Venus, y fíjate un poquito en el fondo. A ver. Este, te tengo una imagen aquí para ti. Este, para que te cheques lo que hay en la parte de atrás. Este, del, parece como un halo luminoso que se forma, está como medio discreto. Si te fijas en las plantas que hay detrás de ella y como que el espacio de, como decir, de cielo que hay detrás de ella. Se forma como que una parte de un círculo, ¿no? Como un círculo. Los árboles crean como un arco atrás de ella. Como un arco. Y también hay como que unas plantas que son como si fueran un trono, ¿no? De cierta forma. Y esto, esto de alguna manera es una referencia a todo este arte religioso que existía. Como la, estamos pintando en esta obra la Venus de una manera similar. A como se pintaba a la Virgen. También, sobre todo si vemos la cara de ella que se ve un poquito, pues se ve como unas vírgenes de ese tiempo, ¿sabes? Serenas, hasta que no era una persona solemne, una persona pues humana, compasiva, etcétera. Y claramente hay como que diferentes tipos de referencias religiosas, pero sin ser como que tan descaradas. La mano, ¿no? La mano la tiene como la pose esta que tenían los, los santos, ¿no? Que alguna vez tú me dijiste que significaba un gracias o algo así, ¿no? Bueno, es cuando tienen la mano como que los dos dedos levantados y que está Jesús significa bendecir. Ok. Es una pose parecida. Significan diferentes cosas. O sea, la forma. Y muchas, muchas personas interpretan esta pintura de hecho como si fuera algo casi religioso. Es como, se parece mucho a las pinturas del Renacimiento donde está la Virgen con el niño Dios de alguna manera y los santos alrededor, etcétera. Pero, tiene como que referencias, pero, pero es muy diferente. O sea, todo lo que está pasando obviamente es muy diferente, ¿sí? Sí. Otra cosa. Una cosa que es súper rando, que no tiene nada que ver con esto, es el, el hecho de que Botticelli en esta pintura incluyó 500 tipos diferentes de flores, ¿sí? Este, este es un dato que a mí, por ejemplo, me hace que, que, que mi mente explote el hecho de que Botticelli tenía tanto conocimiento de botánica y que diferentes expertos se han puesto a analizar el tipo de flores que existían en ese tiempo, de los récords que habían, eh, y se han dado cuenta que en realidad hay 500 especies diferentes, ya sea de plantas, ya sea de flores o de diferentes árboles en estado. ¿Y eran, eran especies que sabían que se daban en esa zona o, o no se sabe o no lo se sacaste, ok. No, no estoy segura cuáles fueron todos los 500. ¿Cuál es la intención de poner tantas flores? ¿Es nada más como que flexing su conocimiento o...? Yo creo que sí. Yo creo que Botticelli es como... Echarle crema. Sí, es como que, ¿sabes qué? Yo conozco tantas flores, te voy a dejar aquí un recuerdito para que te des cuenta. Este, y una cosa interesante de esta pintura es de que el artista originalmente no tenía intenciones de que fuera tan oscura. Eh, el problema con muchas de las pinturas de este periodo y otros periodos también es de que con el tiempo los pigmentos se oscurecen mucho. Ok. Entonces, probablemente la, es, las, los verdes sobre todo de esta pintura se hayan oxidado tanto que ahora parezcan negros. Y es que ese sigue siendo un tiempo en el que los pintores, cada quien hacía sus colores, ¿no? Entonces, tal vez no tenían la técnica correcta. O sea, me imagino, los verdes de algunos pintores duraban más tiempo verdes, también por la materia prima, ¿no? Voy a inventar, tal vez en Italia los verdes los hacían con una planta específica, pero en Inglaterra usaban otra planta y aquella duraba más el verde, ¿no? O sea, existía mucho de este tipo de dinámicas, ¿no? Y sobre todo porque esta pintura está hecha en témpera, o sea, en madera de témpera. Es como, en ese tiempo la técnica era literalmente los pigmentos se molían con huevo, o sea, literalmente huevo y se molían con diferentes tipos de aceites para lograr estos pigmentos. Entonces, muy probablemente todo el negro que estamos viendo haya sido de otros colores y se haya podido percibir mejor cuántos tipos de flores y plantas hay ahí. ¿Qué es témpera? Dijiste madera de témpera. ¿Es un tipo de árbol témpera o qué significa? No, témpera es la técnica y está bella en madera. Ok, témpera es el hecho de combinar los pigmentos con huevo y cosas así. No, es la técnica, la técnica que se utilizaba. Hay, por ejemplo, ¿sabes? Acuarela, acrílicos, óleos, témpera es otra técnica, ¿sí? Pero... Que en vez de molerse con diferentes solventes, se usaba con huevo. Ah, ok, sí, sí, sí. O sea, la témpera es, digamos, la forma en la que hiciste las pinturas. Ok, ok. Y ahora sí, vamos a, vamos a describir un poco, vamos a entender un poquito qué es lo que significa, porque sí es muy, es muy random, todavía en mi opinión, así con la información que tenemos, es como que, ah, bueno, y eso que, eso que tiene que ver, eso que nos deja saber que Botticelli... Sí, como que muchos datos interesantes solos, ¿no? Y, antes de eso, voy a mencionarte algunos detalles que yo aprecio mucho en esta pintura, ¿sí? Eh, como mencionamos, esta es una pintura del Renacimiento, y es una pintura del Renacimiento, eh, no cuando estaba iniciando, sino yo me traería a decir como que del medio, del medio del Renacimiento, en una época donde todavía no era, eh, era el momento cuando Leonardo da Vinci estaba muy jovencito, entonces él todavía no empezaba a hacer pinturas tan importantes, pero tampoco era cuando estaban iniciando. Entonces, eran, eh, más o menos unos 70, 80 años después de que empezó oficialmente el Renacimiento. Y duró como 300, ¿no? Uh-huh, como 300 años, más o menos. Entonces, eh, podemos decir, era en, casi al final de la primera mitad. Al final del primer tercio. Este, la, la fecha oficial de esta pintura no se sabe, se cree que se hizo entre 1477 y 1485, entonces hubieron, hay unos, unos años de margen que no se sabe exactamente cuándo se hizo, como sucede con muchas obras de pasado. ¿Ni Giorgio Vesari tenía ese tipo de documentación? Ya que él escribía todo el Renacimiento. Giorgio Vesari, Giorgio Vesari, eh, escribió mucho tiempo después. Ah, ok. Ni siquiera él tenía el dato exacto. Sí, este, Giorgio Vesari, la mayoría de los historiadores de ese tiempo, lo que hacían era recoger la tradición oral y escribirla, ¿sí? Es como que registrar lo que ya se decía, ¿sí? O hacer sus propias investigaciones, etcétera. Y es bien complejo, ¿verdad? Porque obviamente no hablaban con el amigo de Botticelli, sino que tal vez con el que hablaban era el abuelo de un güey que conoció a Botticelli. Y él fue el que les platicó. Entonces, obviamente está ahí transformado, deformada la historia, ¿no? Entonces tenemos estos, eh, estos cuantos años de margen, pero cuándo sucedió exactamente, nadie sabe, ¿sí? Eh, lo que se sabe es que esta pintura fue ordenada por la familia Medici para conmemorar un matrimonio. Eh, Lorenzo el Magnífico, que es Lorenzo de Medici, ha sido el Medici más famoso de todos los tiempos. Era el artista, ¿no? Eh, el, no, Medici. Pero, pero este era, dentro de los Medici, este era, creo que alguna vez me platicaste, como que el que más se interesaba en el arte, ¿no? Como que era amigo de los artistas y cosas así. Sí. Eh, este, este, eh, señor, eh, Medici, tenía un primo que se estaba casando. Ellos habían arreglado este matrimonio para que se casara con una muchacha de una buena familia. Eh, y comisionó que Botticelli hiciera esta pintura para darlas de regalo a ellos. Y aquí es la pieza, esta es la pieza importante que nos va a hacer cambiar la manera en que pensamos sobre esta pintura, ¿ok? Y es muy importante. Eh, la intención de esta obra era que estuviera como el respaldo de la cama de esta chica que se iba a casar. Era, era, era muy específico esta intención. Y, aparte de, de, ¿cómo se dice? De, de darlos como un regalo, servía para transmitir mensajes muy específicos también para esta, para esta chica. De que, ¿cómo debes de vivir, no? Me imagino que por eso están las gracias ahí. Eh, sí, es una de las razones. Eh, el padrón o el dueño de esta pintura se llamaba Lorenzo de Pierfrancesco de Medici. Este no era Lorenzo Magnífico, el importante, sino el, el primo. Y hay que entender una cosa sobre el matrimonio de este tiempo. Eh, antes del siglo XIX, la mayoría de la gente no se casaba porque estaba enamorado. Se casaban por matrimonios arreglados, por conveniencia. Eh, por lo menos la familia de, de, las familias de clase media y alta. O sea, porque el principio era este. Si una familia tenía un poquito de tierra y se ponía de acuerdo para encontrar otra familia que tenía un poquito de tierra y unirlos en matrimonio y de esa manera pudieran tener más tierra todos juntos. Este, y, tierras o riquezas, etcétera. Las familias pobres, si no tienes nada, entonces no importa con quién te casas, ¿no? Pero, para las familias de clase media y alta, sí era muy importante, eh, casarse con una persona que fuera conveniente. Entonces, eh, esta pareja probablemente nunca se había conocido. Eh, Lorenzo el Magnífico había arreglado que su primo se pudiera casar con una chica de buena familia para que pudiera ser conveniente para todos ellos. Y, esta pintura era para la muchacha nueva que se estaba casando. Eh, se sabe que esta muchacha tenía 18 años. Que, a lo mejor, es algo como muy joven para los estándares que tenemos hoy, pero en ese tiempo era la edad promedio en que la gente se casaba porque... Se murían jóvenes. Durante ese tiempo, se murían jóvenes. Si te vas a morir a los 40 años, casarte a los 18, pues igual no es tan joven, ¿no? Eh, pero de todas formas, pues, seguía siendo considerada una muchacha joven. Eh, la cosa interesante es de que el artista y probablemente sus patrones hicieron esta imagen para mostrarle a la chica el tipo de vida, como mencionaste, que tenía que vivir. Mensajes muy específicos. Por ejemplo, eh... En primer lugar, a mí lo que me da la atención es el Cupido que está en la parte de arriba. ¿Sí? Eh... Como te menciono, Venus y Mercurio eran los papás de Cupido, pero Cupido está apuntando, eh... con los ojos cerrados. Mercurio era el mensajero, ¿verdad? El que está hacia la izquierda. Ajá. Ajá. Que no es algo, no es algo... Eh... Que se da por hecho, ¿no? Como hoy quedamos... Sí. Hoy, pues, decimos, pues, claro, te casas porque quieres a alguien. Exacto. Antes no era así. Entonces, el hecho que Cupido vestía ahí es una... Es un punto muy importante. Estaba... Imagínate esta historia de dos personas que no se conocen, que vienen de buenas familias y que saben que están destinados a vivir juntos, a casarse, pero no es... O sea, nadie les ha dicho, pues, lo tienes que querer. O sea, en ese tiempo bastaba, pues, sobreéselo y se le fiel, y ya. Pero... Bote y Jerry les está, eh... Como decir, deseando que, aparte de tener un matrimonio, pues, estable, que también puedan, de alguna manera, encontrar el amor. Sí, como que era al revés, ¿no? Hoy en día, eh... El matrimonio puede ser una consecuencia del amor. Y en ese entonces, el amor puede ser una consecuencia del matrimonio. Exacto. Y... Y vamos a ver ahora un poquito las figuras que están a la derecha. Ajá. Según la mitología romana, como te menciono, el dios del viento rapta a esta ninfa del bosque y cuando se casa con ella, ella se convierte en la diosa de las flores. ¿Sí? O sea, la raptó y la casó. O sea, la obligó a casarse con él, básicamente. Y se casó. Sí. Y esto, esto nos puede parecer como que una historia un poco complicada y un poco problemática para los tiempos de hoy. Claro, claro. Este... Porque, o sea, pues, podemos pensar, bueno, y la voluntad de la ninfa, ¿dónde quedó? Este tipo viene, se la rapta y dice, te vas a casar conmigo, te casas conmigo, cuando se casa ya se convierte en diosa, ¿sí? Y sí es problemática, desde cierto punto de vista, porque, pues, podría parecer que mete a las mujeres como que en una posición de que están sometidas al, como que al capricho de una persona. Si alguien se le antoja a venir raptarte, pues, ya ni modo, te casas con él. Pero, hay que entender un poquito que en ese tiempo la cultura era un poco diferente. Por ejemplo, muchas personas, muchos enamorados en ese tiempo, personas que sí se querían casar por amor, que sus familias no aprobaban, ellos se ponen de acuerdo para que las muchachas fueran raptadas de alguna manera en sus casas y sus padres, después de que ellas eran raptadas, sus padres, su familia ya no podía, como decía, venderlas. Sé que eso escuchaba muy feo, pero en ese tiempo eran casi como un comercio, ¿sí? Entonces, tú, pues, obviamente, si tienes un producto que vale mucho, este, la gente te va a querer comprar, pero si tienes algo que no vale tanto, que en ese tiempo se consideraban las mujeres. Si tu hija es como que súper guapa, tal vez te puedes hacer que se case con alguien de un nivel socioeconómico un poquito arriba del tuyo, ¿no? Entonces, hacer negocio de esa forma. Pues no era, no era tanto sobre la belleza física, yo pienso, era más que nada el estatus que una persona tenía. Entonces, si tu hija es una hija, este, de una familia bien, que es inugente, que es virgen, vale más de cualquier manera en la cultura de ese tiempo. Pero si ya estuvo con alguien, si ya la raptaron, si ya vivió con alguien, igual ya no la vas a poder dar para que se case con un carrusado, con una persona. Sí, entonces, muchas personas en ese tiempo, muchas parejas se ponían de acuerdo para que raptaran unos a otros, para que su familia se viera obligada a casarlos en vez de darlos para que se casaran con personas extrañas, ¿sí? Entonces, puede que haya sido el caso de lo que está pasando aquí, este, que este hombre cuando está raptando a la ninfa, en realidad era un arreglo que tenían entre ellos porque sí se querían. La cosa importante aquí no es tanto la relación que tenían ellos dos, sino que la ninfa, si te puedes fijar en la foto este, de, que se llama Cloride, que se convierte en Flora, estamos viendo que la ninfa de su boca le están saliendo como que diferentes ramas y flores que la unen al vestido de la chica que está al lado de ella. Eso te iba a preguntar, ¿no se supone que la que tiene el vestido de Flores, ella es Flora o era otra? Flora es la persona que se convierte, en la que se convierte Cloride cuando se casa con el vestido de Flores. entonces digamos una es la del futuro y otra es la del pasado. Exacto, es la misma persona pero en el futuro y en el pasado. También por eso la, la, la Flora ya se ve, pues tiene marcas más de que es más adulta, ya es más una señora. Ok. Y, y este es un mensaje como que muy interesante para la chica que se estaba casando. Como que, me imagino que es algo así como, así como ella se transformó en una diosa por casarse con un dios, tú te vas a transformar en una mujer de alta estatus por casarte con mi primo que ya tiene alto estatus. Exacto. Y más que nada, se ve, lo que podemos observar en esta diosa Flora es que representa, pues como su nombre lo dice, las flores, pero representa la fertilidad, ¿sí? Entonces, se le está explicando de alguna manera a la chica la tarea que ella tiene en esta vida. Este, tú te vas a casar y tu rol es convertirte en la señora de tu casa, en tu, eh, ¿cómo se dice? En la diosa de la fertilidad. Mira, aquí tienes, es más, esta señora se ve embarazada, todas las demás también, pero esta, toda esta pintura es una alegoría a la fertilidad. un deseo para esta pareja nueva que se está casando de que puedan tener muchísimos niños, que era la manera en que se medía la riqueza de las mujeres. Que alguna vez habías platicado que, o sea, esto obviamente visto desde la moral de hoy en día es como que se ve negativo, ¿no? Que cómo me estás diciendo que mi único rol es darte hijos y qué de mis aspiraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente en este tiempo era como un buen deseo, ¿no? Es como, oye, yo te deseo que logres el objetivo al que viniste al mundo, ¿no? Porque en ese entonces se veía como que las mujeres vienen al mundo a darle hijos al esposo. Entonces, ojalá que logres tu acometido, ¿no? O sea, es algo bueno desearle eso a una mujer en aquel tiempo, ¿no? Sí. Y fíjate, vamos a recapitular un poquito los deseos que podemos ver aquí del artista hacia la pareja. Primero que nada, que encuentren amor, que no era algo que la mayoría de las personas encontraban, pero también que puedan ser fértiles, que puedan tener muchos hijos. Y en realidad toda la pintura, muchos de los elementos que tenemos, nos hablan sobre la fertilidad. Fíjate cuántas flores están en el piso, fíjate todas las naranjas que están en los árboles. Y una cosa importante sobre las naranjas es de que no están, si te fijas, no están sobre la cabeza de la ninfa que está siendo raptada, sino que surgen hasta que se convierte en flora y de ahí en adelante están todas estas naranjas que se pueden traducir como la fertilidad, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hay un mensaje positivo a la chica de decirle, mira, te vas a casar, pero es una cosa buena, aunque no conozcas a tu esposo, va a ser, esto te va a hacer que tengas muchos hijos, que seas feliz, que puedas, que tu estatus pueda crecer muchísimo más, ¿sí? Ok, ya, ya. Ahora, otra cosa muy importante sobre el tipo que está hasta la derecha, hasta la izquierda, que tiene este tipo de bastoncito, Mercurio. Dices que es como una varita mágica, ¿no? Te puse una foto donde hice yo más clarita la foto en Photoshop, donde podemos ver la manita de este dios Mercurio tocando las nubes. Ok, ya la estoy viendo. Sí. En realidad, lo que él trae en su mano es una, ahorita no me acuerdo la palabra correcta, el técnico, la palabra técnica de lo que trae en su mano, pero es como si fuera un amuleto o una varita mágica con la que él está dándole, está ahuyentando las nubes que se ven en la parte de arriba. Por eso, por esta es una de las razones por las cuales esta pintura mucho ordenado el nombre de la primavera y por la cual Giorgio Vasari, el historiador, la llamó de esta manera porque se cree que el dios Mercurio con este, este tipo de varita está ahuyentando los vientos fríos del invierno. Y está terminando con el invierno. Y está, está terminando con el invierno y está, como se dice, dando paso a la primavera. Invocando a la primavera. Se cree que este es algún tipo de ritual que está. Que siempre la primavera ha sido vista como que la época feliz porque es donde empiezan a sembrar, ¿no? Es como que donde empieza la riqueza y tal vez el verano como que cosechas la riqueza y el resto del año es administrar la riqueza, ¿no? Y entonces la primavera representa esta época feliz en la pareja recién casada que apenas está empezando a vivir su vida juntos. Las gracias, como te menciono, mencionan estos características, estos roles virtuosos que la mujer de ahora en adelante puede tener. Ok. Mencionan los tres diferentes roles que ella puede tener, que es esposa, que puede ser, bueno, primero es la virgen, después la esposa y después puede ser la madre también. ¿Y cuál es la diferencia de la esposa y la amante? Bueno, es que como decíamos, esposa no era sinónimo de amor, ¿no? Sí. En esos tiempos sí había mucha diferencia, a lo mejor hoy no tanto, pero la esposa era la persona que tu único deber para con tu marido era darle hijos, ¿sí? Y un amante, pues, es un amante. Darle cariño. Darle cariño, ser un compañero más emocional, etcétera, etcétera. Y hay que notar una cosa muy importante. En todos los periodos de la historia, no es algo poco común que las mujeres, tanto mujeres como hombres, tengan amantes fuera del matrimonio, sobre todo porque eran matrimonios arreglados, que no estaban basados en amor, en ningún tipo de sentimientos. La diferencia es de que las mujeres tenían, era mal visto que las mujeres públicamente tuvieran amantes, ¿sí? Este, probablemente muchísimas mujeres de la historia sí los tenían, pero lo único que se pedía es que fueran discretos, ¿sí? Entonces, es que también me imagino, o sea, como que si el punto de la mujer es que le diera hijos al esposo y la mujer tiene amantes, entonces ya no sabes de quién es el hijo. Entonces, obviamente ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? Exacto. Entonces, con las gracias representas ahí, es un tipo de licencia, es como educar a la chica que se está casando de que, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿ok? Pero mientras tú te adhieras a los estándares de sociedad, mientras tú hagas lo que se espera de ti, vas a ser productiva, vas a tener muchos hijos y vas a hacer, crecer el nombre de tu familia, vas a tener todos estos privilegios, ¿sí? Entonces, a través de esta pintura nos podemos dar cuenta cómo funcionaba la sociedad de ese tiempo, ¿sí? Es como cuando de repente alguien se pone a ver las fotos viejas y descubre, por ejemplo, se da cuenta que sus papás se vestían bien raros en las décadas de los 70, esos 80, y como que te saltan estas cosas que están raras y que tú no entiendes qué son, pero ya en el contexto, o sea, si le pregunta a tu mamá, oye, ¿por qué te ponían estos vestidos tan feos? Entonces, ya como que para ellos sí tiene sentido, para nosotros no tanto. Entonces, es la misma tipo de experiencia que yo tengo cuando veo pinturas de ese tipo. Para nosotros es como, pues, un montón de gente sin sentido, ahí como que bailando desnuda, no entiendo muy bien lo que estoy viendo, pero en el lenguaje que hablaba las personas de ese tiempo era algo muy obvio, de alguna manera, era algo muy poético y era una manera muy sofisticada de compartir una idea, ¿sí? Que nos hacen entender cómo funcionaba las sociedades de ese tiempo, que ahora, si estamos de acuerdo o no, pues ya es otra cosa, ¿sí? Es parecido, la pintura esta de Vermeer, ¿no? Que sale la pareja de los Arnolfini, o sea, me recuerda mucho a esa, ¿no? No en cuanto que se parece la pintura como tal, sino que recuerdo que aquella pintura también era como, creo que era un regalo para la esposa, ¿sí? Y también era como que tenía varias señales de que, como que señalándole, educando, o marcando el camino a la esposa de que esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero esa vino después, ¿no? Porque fue Renacimiento Tardío. Sí, esa fue después en otra situación geográfica, pero sí, es prácticamente, hay que meternos en la cabeza que en el Renacimiento se hablaba un lenguaje diferente, un lenguaje visual que nos hacía entender cómo funcionaba la sociedad y eran muy educativas y estas pinturas de cierta manera eran muy educativas. Filosóficas, ¿no? Muy filosóficas también. Y hay que tomar en cuenta que en ese tiempo la gente no le tenías que explicar quién era Venus, no le tenías que explicar quién era la linfra Cloride, no le tenías que explicar quién era Cupido, porque eran personas, eran personajes que la gente estaba muy familiarizada, eran personajes de la cultura que se estaba viviendo en ese momento, el renacimiento de la cultura greco-rumana que había estado perdido por prácticamente mil años. Entonces, yo en esta pintura alcanzo a ver muchísimos análisis o metáforas de la sociedad de ese tiempo que ahorita nomás estamos como que tocando la superficie, pero en realidad tiene muchísimos mensajes secretos, como puede decir la gente, tiene muchísimos simbología, que nos transporta a ver cómo funcionaba la sociedad de ese tiempo. Y había muchos artistas que también hacían esto, Botticelli no era el único que lo hacía, pero lo que yo aprecio mucho de Botticelli es de que sus trabajos eran exquisitamente bonitos, ¿sí? Muchos artistas también pueden compartir este tipo de mensajes profundos y filosóficos, pero, o sea, mira las manos de las niñas que se están agarrando al principio y las gracias, o sea, mira los detalles de los dedos, creo que aquí lo importante no es tanto el naturalismo, o sea, que sea el realismo que parezca como una fotografía y probablemente esto es lo que yo más admiro de Botticelli, que no se estaba yendo por un naturalismo de realismo, de hiperrealismo, todavía se alcanza a ver que es una pintura, pero están tan delicados, sus figuras parecen como que están flotando, es como una realidad que no podría pasar en la vida real, es como en un sueño, porque, aunque las personas estén paradas en el pasto, en la superficie, pareciera como que están flotando, son seres como que bien etéreos, toda esta ropa que les pone encima. o sea, eso que dices, etéreos, ¿no? Como que todos tienen cara como que muy solemne, como que los problemas de los humanos no me afectan, ¿no? Como que yo estoy above, above this shit. Exacto, y esta es una calidad, es una cualidad de los trabajos de Botticelli que a mí se me hace que es muchísimo más apreciable, en mi opinión, que el naturalismo, porque en este punto de la historia, o sea, nosotros viéndolo desde el punto de vista de alguien del siglo XXI, ya tenemos la cámara fotográfica, entonces si yo quisiera tomar fotos de algo realista, pues tomo una foto y ya, pero esto es algo diferente, es una pintura que me muestra algo que es irreal, que no puede pasar, ¿sabes? en la vida de todos los días, este, con figuras que no existen, es una calidad muy diferente, entonces, tal vez si yo hubiera nacido en otro tiempo, antes de la fotografía, hubiera apreciado más otro tipo de pintores, los que hacían cosas súper reales, ¿no? Sí, nosotros siempre vamos a apreciar lo que no podemos tener, ¿sí? Entonces, esto es una de las razones por las cuales yo aprecio tanto a Botticelli, porque aparte de hacer sus pinturas extremadamente intelectuales, extremadamente con técnicas, todo esto de las flores que él encontraba, este, no cualquier artista puede hacer esto, ¿sí? Todos estos símbolos, toda esta historia, todas estas connotaciones sociales, aparte de eso, no es solo talento al pintar, ¿no? También es mucho conocimiento cultural, y aparte de todo eso, lo hace con una gracia y con una delicadez que es just, just, es Botticelli. Se nota, se nota. Por eso, digo, yo lo aprecio, lo aprecio, pero como quiera, pues yo lo sigo viendo como que otro del Renacimiento y no quiero como que meterlo en, así como que uno más del bonche, porque pues los del Renacimiento son pues de lo más elite que hay en la historia del arte, ¿no? Pero, o sea, si me preguntas, Botticelli, Da Vinci, Donatello, Miguel Ángel, pues para mí todos están así como que del mismo pelo, o sea, yo no veo a uno sobresaliendo sobre los otros. Digo, tal vez Miguel Ángel, que fue el que pintó el techo de la Capilla Sixtina, ¿no? Tal vez él es como que el que más me impresiona, porque era escultor y luego pintor y esa capilla inmensa y esas pinturas así tan locochonas, pero pues no lo he estudiado tanto, ¿no? Tal vez, espero que algún día nos traigas un capítulo de eso, o varios, porque son como mil figuras, ¿no? En ese techo, pero, este, pero bueno, siempre es interesante aprender del Renacimiento. Entonces, sí, esta es una de las pinturas que a mí personalmente me interigan más, porque no es totalmente explícita como muchas de las pinturas del Renacimiento, que lo que ves es lo que hay y ya, esta tiene muchos mensajes, tiene muchos códigos, como le llama mucha gente, tiene muchos, muchos símbolos y es algo que yo disfruto mucho de ver, que me hace mucho más fácil de apreciar. Es algo bien humano, disfrutar, descubrir cosas también, eso es mucha de la psicología de la gente que creen teorías de conspiración, o sea, les causa placer pensar que están viendo cosas que los demás no ven. Hay una historia que me acuerdo ahorita, lo voy a decir todo mal, y no tiene que ver con esto del Renacimiento, sino con lo que acabo de decir de las conspiraciones, ¿no? Es algo así como que alguien que era un Flat Earther, o sea, de las personas que crean en la Tierra plana, se muere y llega a las puertas del cielo y como que lo primero que le pregunta a Dios es de que, oye, a ver, quiero saber algo de que, ¿la Tierra es plana sí o no? Y como que Dios le dice, no, no es plana, o estás bien güey, y la reacción del vato es decir, esta conspiración llega más alto de lo que pensaba, en vez de entender de que, ok, me equivoqué, sino que la gente que creen las conspiraciones todo lo toma como una razón más de la conspiración, ¿no? O sea, si algo comprueba que está mal su conspiración, más bien ellos lo agarran como un argumento a favor de que, mira, están tratando de esconderlo, están tratando de encubrirlo. Alguien no quiere que yo sepa. Sí, y pues sí, la verdad es que una de las razones por las cuales esta pintura es muy estudiada hasta hoy en día es exactamente esto, porque está muy abierta la interpretación, ¿sí? Porque no hay un mensaje claro, pareciera que muchos como que está contando muchas historias y no se sabe exactamente cuál es la historia principal, como muchas cosas pasando al mismo tiempo que como que alza mucho la complejidad intelectual para esta pintura. Porque también tienes que saber qué significa Mercurio, qué significa Venus, en qué contexto vive, ¿no? Y los del Renacimiento, ¿cómo veían a Mercurio? Porque también creo que pues van cambiando, ¿no? Algunas peculiaridades de estas deidades conforme iba cambiando el tiempo. Sí. Entonces, yo lo que quisiera preguntarles a todos los que nos están escuchando es si se pueden encontrar otras interpretaciones que ustedes le pueden dar con la información que dimos hoy. Si se pueden, pueden encontrar algún significado entre comillas que creen que a lo mejor el artista pudo estar dando con esta pintura, qué es lo que creen que simbolizaba todos estos elementos que estudiamos y más que nada, ¿por qué ustedes creen que es tan importante? ¿Por qué creen que ha sido tan famosa aparte de lo que ya mencionamos? ¿Sí? Y pues bueno, en los próximos episodios vamos a estar analizando otras pinturas de este periodo del Renacimiento que también son muy interesantes. La verdad es que hubieron muchos artistas que también tenían muchos mensajes entre comillas secretos en sus pinturas que a lo mejor pueden ser secretos escondidos para nosotros pero la gente de su tiempo igual era algo muy explícito. ¿Sí? Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta aquí y nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias. Gracias. Gracias.